Hola amigos, como estáis viendo es un nuevo vídeo aquí en FSTEC Mirad, la sorpresa que os dije ayer Aquí tenemos el G6 Para probarlo durante estos días Si es cierto, no es nuevo Ya lleva un tiempecito Bueno, ya lleva 9 meses en el mercado Bueno, en el mercado no, pero desde su presentación sí Pero bueno, ahora ya está Por un precio que ronda los 300€ Entonces he querido probarlo para ver si realmente Si a este precio merece o no merece la pena Pero hoy no te voy a hablar de este Este ya hablaremos Cuando lo pruebe durante una semana, tranquilamente Y es que hoy te quiero hablar Sobre La última noticia de Tesla Si ya sabéis, todos conocéis Tesla Elon Musk, pues digamos la empresa Tecnológica que más está impulsando Las nuevas tecnologías, las baterías Sobre todo energía solar, etc Pues hoy te quiero hablar o te quiero Dar un capítulo más de lo que yo te comenté hace Pues yo creo que fueron hace poco más de 15 días O poco menos de 15 días En lo cual Tesla podría ser Tenía un nuevo objetivo, tenía un nuevo reto El cual era abastecer energéticamente a Puerto Rico Después de los grandes problemas que tuvo Con el paso de varios huracanes En septiembre Ya os conté la historia Que fueron tres tuits En los cuales, pues bueno Un tuitero canadiense Después de escuchar que Donald Trump dijo Que en Puerto Rico tenían que buscarse un poco las castañas Pues simplemente Le escribieron a Elon Musk Para ver si Tesla podía hacer algo Y Elon Musk dijo que, pues nada Que le estaría encantado de poder intentar Y ayudarles Pero que tenía que ser el gobierno de Puerto Rico El que le hiciese Cosa que el gobernador de Puerto Rico Le contestó Que Puerto Rico se ofrecía A ser su campo de pruebas Y su mayor reto hasta la fecha Y bueno, pues todo esto Pues empezaron a decir que vale, muy bien Y ahora, 15 días después Tesla ya está comenzando A abastecer energéticamente a Puerto Rico Si es cierto que no es a toda la isla Porque tampoco es que toda la isla Pues de momento no es posible No es factible Pero sí que ha empezado Por ejemplo, estará Su sistema de abastecimiento de energía A través de energía solar Y las propias baterías de Tesla A un hospital infantil Que se llama Hospital El Niño Que se encuentra en Puerto Rico De esta manera Se pueden seguir Pues eso El hospital va a poder funcionar Sin ningún tipo de problema Si es que el problema que hay en Puerto Rico Precisamente Es que el abastecimiento eléctrico Pues es un poco inestable No está del todo bien Y es que bueno El huracán destrozó la isla por completo Entonces de esta manera Este hospital Va a ser totalmente autosuficiente Va a poder funcionar Sin depender de Una energía externa Y esto va a facilitar Pues sobre todo El tema de sanidad Y este tipo de cosas Pues que En una situación Como está Puerto Rico Pues les va a ayudar bastante Esto me resulta bastante curioso Ya sabéis que Tesla No es digamos El único megaproyecto que ha tenido O que tiene actualmente También ha construido una gran pila En Australia Ya sabéis Una gran batería Que luego Se recarga por energía solar Y luego suministra energía A donde sea También tiene una isla Por el No, por el Caribe Otra isla En la cual hace más o menos Parecido a lo que está pasando En Puerto Rico Es más Esta isla Que hace más pequeña Ya es totalmente Autosuficiente Gracias a la energía solar Y a la batería de Tesla Y bueno Es una prueba más De que Veremos Si la energía solar Y toda esta tecnología De baterías Etcétera Nos puede ayudar Hoy precisamente He escrito en columna cero Un artículo bastante chulo En el cual Una tecnología De un investigador En Estados Unidos Permite colocar Paneles solares Transparentes En ventanas De esta manera Podemos tener ventanas En nuestras casas En nuestros coches Los cuales pueden Generar energía Sin estorbar Vale Ya sabes que Los paneles solares Suelen ser Los solos Negros En esta ocasión Son transparentes De esta manera Podemos tener Pues lo que he dicho Una ventana En la cual parece Que una ventana normal Pero a la vez Este genera energía Con el sol que recibe Bastante chulo Según el investigador Si en Estados Unidos Pusiesen todo En todas las ventanas Su sistema Actual Tal y como está ahora Ya sabes que esto va mejorando Con el paso De las generaciones Pues Se podría Consumir O se podría Generar el 40% De la energía Que necesita Estados Unidos Así que imagínate Esto Nos dice O nos pone un futuro Bastante esperanzado Sobre todo ahora Que vemos que el cambio climático Está ahí Que sobre todo La energía Empieza a subir bastante Por culpa de Falta de lluvias O Si por el encarecimiento De las materias primas Con la cual Generemos esta energía Así que está Bastante bastante bien Y Tesla Pues bueno Es otro que está ahí Dándole bastante duro A sus baterías En coches eléctricos En casas también Como ya os he comentado Y seguramente sepas Tiene también un sistema De placas solares Que son como tejas De una casa Y que encima son más baratas Que colocar un tejado normal Así que Joder Está bastante bien Y la noticia curiosa Y la buena noticia Es que Tesla Ya está haciendo Lo que en su momento prometió Que si el gobierno De Puerto Rico Les pedía ayuda Pues que ellos irían Y oye Han empezado 15 días 15 días 3 tweets Bueno 4 En verdad fueron 4 tweets Y en 15 días Tesla Ya está abasteciendo Ya está ayudando A Puerto Rico A ser autosuficiente Con su tecnología De energía solar Y de baterías eléctricas Brutal Me parece Brutal Pero bueno Y nada Quería traeros esto Un pequeño Una pequeña historieta De como la tecnología También No son solo dispositivos Como este G6 Como otros Sino que también Está ahí para ayudar A las personas Que realmente es para lo que está Para cambiar el mundo Y bueno Gente como Tesla Empresas tecnológicas como Tesla Ya lo están haciendo Aunque no nos demos cuenta Así que Muy buenas noticias Para nosotros Y nada chicos Como siempre os digo Nos vemos aquí en otro vídeo Y te recomiendo Que me sigas en redes sociales Ya sabéis Facebook Instagram Twitter Que cada día somos más Y también aquí En Youtube Vale Suscríbete Dale me gusta y todo esto Que eso suele decir Para seguir Trayendo y demás noticias Que las empresas Mencionan tomando en serio Y te pueda Traer todas las oneridades Sobre el mundo de tecnología E historias tan bonitas Y con Tan bonitas Que no me sé la palabra Como estas Vale Hasta luego 10 지낸 Y i &